Pues nace porque, bueno, se me plantea hacer un proyecto de final de carrera, yo no sabía de qué hacerlos, lo que sí que tenía claro es que había hecho otras cosas dentro de la fotografía y quería hacer paisaje, ¿no? En cada proyecto lo que hago es intentar llevarme a la contraria o tocar temas que no suelo tocar. Y también quería hacer algo relacionado con mi abuelo y con la memoria histórica en este país. Y lo que también tenía muy claro es que no quería, a la hora de hacer el trabajo, enaltecer ni un bando ni otro. Me decidí por Belchite porque es el único sitio donde realmente ni el bando nacional ni el bando republicano ni son ganadores ni son perdedores. Es el último proyecto que realicé de manera analógica. El simple hecho de la guerra civil, aunque lo hayan mencionado, es un hilo conductor y una anécdota. Al fin y al cabo aquí lo que se va a mirar es cómo quedan las cosas, los desastres de la guerra, que decía Goya, que también es un poco lo que va buscando la estética a través del paisaje. También la segunda intención que tenía el proyecto es ver este paisaje que lleva 60 años así, es comparable a lo que podría ser ahora mismo una ciudad de Alepo, Irak, Bosnia en los años 90, Vietnam en los años 70, que todas las guerras se parecen y no hay ninguna buena. Gracias. Gracias. Gracias.